No estoy La ciudad Las gargulhas sonrían con la tarde Fadista tece con un fío de algodón Las nuevas lembrancias Son en las quebecas Los anticarios muran de residencia Y los pássaros abrigan secos En los fechamentos Hacias fichas, fatigadas, folhas amarelas Y en la oeste día chove un día dobrado En tu transparencia En tus labios Y todo aquello que dominio Tu corazón Enconhecer Lago 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 Lago